La Policía Penitenciaria no ha detectado ningún crimen organizado relacionado con las estafas telefónicas en el Centro de Atención Integral Antonio Bastilla de Paz de Pérez Celedón. Así lo confirmó el subdirector de esta policía, Neil Chings, durante una visita al Cantón, donde indicó que en efecto se realizan constantes decomisos de teléfonos celulares, pero no se ha vinculado a ningún grupo que trabaje tras las rejas, como sucede en otros centros penales del país. Y es que en el 2018 se lograron decomisar 70 teléfonos móviles y en lo que va de este año ya suman 71. En este caso, de aquí, en este lado de la zona, nosotros no hemos vinculado, no hemos detectado, por lo menos la Policía Penitenciaria, no hemos tenido una coordinación con otras autoridades de policía para investigar situaciones derivadas de crimen organizado o de estafas en este caso. Sí hay algunos casos, pero son relativamente pequeñas la cantidad con relación a otros centros penales, donde sí hay un cúmulo de situaciones y una forma de actuar que va dirigida a este tipo de agrupaciones. Precisó que en algunas ocasiones ingresan esos celulares para tener contacto con el exterior. La dinámica del tema del ingreso celulares a los diferentes centros penales es una dinámica que nos preocupa, que nos ocupa también, pero la dinámica no necesariamente en todos los centros penales pasa por el tema de la comisión de delitos. Sí, efectivamente, tenemos identificado la comisión de delitos como las estafas y otro tipo de situaciones, pero también no debemos dejar de lado que eso se convierte en un medio de comunicación para las personas. También hay alguna forma en que ellos tienen contacto con el exterior y algunas personas tienen acceso a eso, acceso a pagarlo, en este caso. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. El funcionario precisó que puede que se presenten casos, pero a menor escala. Y además de eso, pues, eso no quiere decir que no utilicen el teléfono, en este caso, para la comisión de acciones delictivas, porque puede ser que se haga ya a nivel de esta zona, ¿verdad? Pero es en una menor escala comparativamente a otros centros penales y a otros centros del territorio nacional. Y en el caso de drogas, ¿es una situación compleja? Porque también son situaciones que se van a dar y que no van a terminar de darse. Correcto, vamos a ver, efectivamente tenemos este tipo de situaciones que no son ajenas a otros centros penales, pero que comparativamente a otros lugares del territorio nacional, acá se da en menor escala. Los operativos en el centro penal se realizan constantemente.